Características para identificar al ganado Jir La península de Katiaguar, al oeste de la India, se identifica como su hábitat primario. En esta región, el promedio de temperatura máxima a la sombra en verano es de 36.7 grados centígrados y la mínima en invierno alcanza los 15 grados centígrados. La región es muy húmeda. El primer ganado Jir en América fue llevado a Brasil, país en donde se difundió ampliamente en las provincias centrales y sureñas. El ganado Jir mexicano es de estirpe brasileña. Se le exportó de Brasil a Estados Unidos para formar el Brahman rojo. Es una raza de talla media, siendo su distinción sobre las demás razas la conformación de su cabeza, que posee frente muy amplia y convexa, haciéndola inconfundible. Los cuernos son caídos y dirigidos hacia atrás, algo hacia afuera y con curvatura hacia arriba. Las orejas son largas y colgantes terminadas en punta y con una muesca. Su piel es colgante y floja. El color típico es blanco moteado de rojo, habiendo estirpes con más rojo que blanco. Encontrándose ejemplares en el que se da el caso de ruanismo. El cuello es corto y grueso en los toros y fino en las vacas. La jifa es grande y en forma de riñón. El dorso y el lomo son anchos y horizontales, lo mismo que la grupa. Su distribución a la raza Jir, fuera de la India, se le encuentra en abundancia en los siguientes países. Brasil, México y diversos países centroamericanos. Y bueno mis amigos amantes de la ganadería, espero les haya gustado este video sobre el ganado Jir. Ya saben que me pueden regalar un like, se les agradece mucho y al igual los invito a comentar. Su comentario es muy importante. Yo soy JDV y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!